Buenas tardes, ya casi una hora de retraso, a ver si quitamos, ahí está. Mi idea era una hora y media, voy a intentar resumirlo lo máximo posible. La idea era, o la idea es mejor dicho, la inteligencia artificial en el aula. Bueno, para empezar, muchos de nosotros hemos escuchado todo este tipo de palabras que están saliendo en pantalla y realmente todas estas palabras están vinculadas con la inteligencia artificial, no me voy a poner a definirlas, es una auténtica locura ahora mismo, pero todas ellas están relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial realmente no nació con ChatGPT o no nació hace un año. Nació, por llamarlo de alguna forma, en 1950 con Turing y su famoso test para identificar la inteligencia, o separarse de inteligencia era humana o no era humana. Posteriormente, apareció ya en 1956 la propia definición de inteligencia artificial, un poquito más adelante aparecieron las primeras robots que se usaban en fabricación, apareció el primer Chat en 1964, es decir, lo que hoy en día es ChatGPT, pues ya apareció su versión primitiva en 1964. En 1997 muchos de los presentes recordarán cómo una inteligencia artificial ganó al mejor jugador de ajedrez de la historia. Posteriormente, pues muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, tenemos la romba, o tenemos esas máquinas que nos limpian de forma más o menos inteligente. También, muchos de nosotros también estamos ya acostumbrándonos a hablarle a las máquinas, es decir, oye Siri, dime tal cosa, oye, ya estamos acostumbrados. Eso también forma parte de la inteligencia artificial. En el 2017 apareció el Zagot, que es otra inteligencia que ganaba a jugadores de Go, que es todavía más difícil que el ajedrez. Entonces, por supuesto, tenemos ChatGPT, y en medio de todo eso hay muchos otros ítems que no he ido nombrando, pero que están apareciendo. Si cogemos dos o tres de las palabras, ChatGPT, cogemos Machine Learning, cogemos Deep Learning, vemos que Machine Learning y Deep Learning en las búsquedas y demás prácticamente no aparecen. Pero ChatGPT sí aparece. En este caso, me voy a centrar en España, y en España aparece de esta forma. ¿Hay algo que me llama la atención en esta gráfica? A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, obviamente, ¿dónde empezó? Simplemente porque fue donde salió, es decir, en octubre del año pasado. Pero después aparece este pico que está aquí, y este pico que está aquí, y por supuesto este decaimiento. ¿Alguien sabe qué son estos piques? ¿Se pueden imaginar con qué coinciden esos picos? ¿Los periodos que los chicos utilizan para hacer...? Al revés, los periodos de vacaciones. Ah, los periodos de vacaciones. Es decir, periodo de vacaciones, Navidad, periodo de vacaciones, Semana Santa, periodo de vacaciones, verano. De hecho, si ustedes siguen al canto de esto, están diciéndose, ChatGPT ha tenido un bajón de usuarios y demás. Y es verdad. Pero probablemente esto tenga mucho que ver. De hecho, se especula que los alumnos no estén usando ChatGPT es por el que haya esa caída, aparte de otros tipos de cuestiones. En el caso de Canarias en particular, es llamativo, porque los pueblos que más no usan son los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife aparece en quinta ubicación. No he puesto la captura de las formas de Canarias, pero las formas de Canarias aparecen en la posición 23 sábado, por lo menos cuando hice esta captura. Es decir, como que por aquí no ha llegado mucho, que dirá más. Pero sigue el mismo patrón. Fíjense cómo sigue el patrón de vacaciones, Navidad, vacaciones, Semana Santa, vacaciones del canje, por lo que llaman lo mejor. Bueno, literalmente, esto es un tsunami que nos está llegando a la ocasión. Es decir, nos está desbordando. Como en cualquier tsunami, está apareciendo muchos docentes. Literalmente somos, no somos, mejor dicho, conscientes de este tsunami, pero lo vamos a recibir o lo estamos recibiendo. Hay gente que sí son conscientes y se han dado cuenta que ya ha llegado, y otro tanto que no. Para ponernos en contexto, vamos a ver qué tipos de IA existen. Literalmente, según la definición clásica, hay tres tipos. Lo que se llama la IA estrecha o débil, que por cierto, el chat que puede estar en este colectivo, que también se llama guía generativa. Están dentro de las guías débiles, es decir, estamos en lo más básico de las guías. De hecho, todavía no se ha superado el nivel de débil o estrecha. El siguiente nivel se llama fuerte o general, y se supone que es una inteligencia artificial que simula la inteligencia humana. Hay gente que ya está diciendo que esto probablemente en un año, año y medio, hay otros que dicen que 10 años, es decir, depende del guru que cojamos, pues están diciendo desde un año hasta 10 años para llegar a este nivel. Y el último nivel es la superinteligencia, que ya estamos hablando de una inteligencia que es superior a la humana. Igualmente, como antes decía, que había entre un año y 10 años, pues la superinteligencia hay gente que está hablando de un par de años, dos, tres años, y hay gente que está hablando de 15, 20, 30 años. Y hay gente que dice que nunca llegan. Bueno, yo opto más antes que después. Y además, hay un par de consideraciones, a mi modo de ver, que todos los especialistas, toda la gente que trabaja en esto, tienen cuenta. La primera, y quizás la más peligrosa desde el punto de vista de la ausencia, es indetectable. Muchos de ustedes ahora han escuchado, no, yo he escuchado que Turnbullide dice que detecta la inteligencia artificial, si ha escrito, y así con muchísimas páginas de web. Es cierto, en par. Es decir, si un alumno es capaz de coger solo el texto de la envía y dejarlo tal cual, sin cambiarle ni una goma, ni cambiar absolutamente nada, es probable, no digo que sea fiable, pero es probable que detecte algo. Como el alumno reivite un poquito eso, imposible. Hay gente que ha cogido esos textos y le ha pasado sus textos. Pero textos de hace 20 años que los escribió una persona. Y los textos dicen que con un 90% de probabilidad lo ha escrito una inteligencia artificial. Y ha cogido un test que ha hecho la inteligencia artificial, se lo pasa y dice, no, esto con un 10% de probabilidades no ha hecho la inteligencia artificial. Yo, para que se hagan una idea de la indetectabilidad. ¿Que se puede detectar alguna cosa? Sí. ¿Sistemas automáticos? Olvídense. No hay. Lo siguiente es que es omnipresencia. Es decir, la queremos ahora mismo en todos lados. Yo no lo sé ustedes, pero yo en mi móvil tengo instaladas de inteligencia artificial dos o tres aplicaciones. Pero es que ustedes en sus móviles las tienen también. Me explico. ¿Quién de ustedes no ha cogido y ha hecho una captura de pantalla o ha hecho una foto y después ha copiado el texto de la foto y se lo ha llevado a una presentación? Eso lo está haciendo por inteligencia artificial. Ahora mismo, no sé si lo saben, pero hay un contacto de WhatsApp que se llama LuzDía, que es una inteligencia artificial, que yo le mando mensaje y me respondo. Yo, por ejemplo, lo uso para todos los audios que me mandan mis amigos, mis conocidos. Yo no escucho audios, no me gusta. Entonces, me llevo un audio de un conocido, se lo mando a la inteligencia artificial y me lo deduce a texto. Y entonces me llevo un texto. Es gratuita, es española. Esta vas a lanzar GPT, fundamentalmente, pero tiene funcionalidades que incluso te permiten hacer gráficos. Tú le dices, dame una imagen de no sé qué, y te lo mandan, te responde con un gráfico. Dame un meme y haga no sé cuánto, no sé qué, y te pones un meme. Lo digo para que digan hasta qué punto es omnipresente. Por supuesto, Alexa, el Siri y demás, pues todo eso es inteligencia artificial. Y es transformadora, por lo tanto. Es decir, nos va a transformar, o debería transformar tanto en nuestra forma de clase, pero también nos debería transformar todo en nuestro entorno. Para que se hagan una idea del impacto que está generando, Netflix tardó dos años y medio en conseguir un millón de usuarios. Netflix es una plataforma, supongo que todo el mundo la conoce, bastante conocida desde el 2010. Pasaron a Airbnb y Kinestart, tardaron un... No lo consigo ver bien, dos años y... No, perdón. Netflix tres años y medio, Airbnb dos años y medio. Sí, seguimos subiendo a Twitter, creo que en 18 meses, dos años, Foresquad trece meses, Facebook diez meses, Dropbox siete meses, Spotify cinco meses, Instagram dos meses y medio. Char GPP cinco días. En cinco días consiguió eso. Char GPP en dos meses consiguió cien millones de usuarios. Para que se vean un impacto. Y ahora, para que también lo vean el impacto, no sé si les suena una nueva red social. ¿Les suena una nueva red social que salió hace cuatro o cinco días? Salió una nueva red social que es TREX, que es el Twitter de metas. Bueno, en este caso, ha pulverizado todos los récords. Treinta millones en un día, más de cien millones en cinco días. Pero bueno, esto es un caso muy excepcional y tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Pero, lo que ha hecho Char GPP es espectacular a nivel de impacto en la sociedad. ¿Y qué narices es esto? Bueno, literalmente, imaginemos que tengamos una base de datos, o en este caso una biblioteca, con miles de millones de registros. Evidentemente, nosotros ahora mismo, aquí tenemos gente de la biblioteca, pues tendríamos que estar codificados y demás y iríamos a buscar. Lo que hacen estas inteligencias, todas las que se basan en lenguaje natural, lo que hacen, a modo muy simple, es categorizar las palabras. Si se fijan, aquí, por ejemplo, cocodrilo y aligato están cerca. ¿Por qué? Porque prácticamente es el mismo animal. No es el mismo animal, pero se tiene un parecido. En cambio, por ejemplo, por aquí tenemos a la franguesa, a la crapa, es decir, otro tipo de frutos que van juntos. Literalmente, no lo es así. Lo que hace son relaciones matemáticas entre las palabras. De hecho, el CHPT se basa en pura estadística. No es conocimiento, es estadística. En grado sum. Literalmente, lo que hace es que si ponemos un texto, él divide este texto en lo que llama tokens. Y la estadística lo que establece es, por decirlo de una forma, cuán similar o qué token tocaría y del siguiente en función del token que ofrecer. Básicamente. No es exactamente así, pero básicamente. Y entonces, tiene, dentro de ellos, tiene una serie de parámetros. Para que se hagan un orden de idea, el CHPT 3.5, que es la que ahora mismo es gratuita, tiene 175.000 millones de parámetros matemáticos calculados entre esos diferentes tokens. Y el CHPT 4, que es la de parámetros, tiene 100 billones de esa variable. Y además, para que se hagan una idea, el cálculo se ha estudiado con 570 gigas de datos. Pero no están pensando ustedes en gigas de datos como los conocen ustedes. Me explico. La Biblia, ¿cuánto tienen que pesa en megas en gigas? ¿Cuánto tienen, por ahí? Estimación. La Biblia con todas sus palabras creo que ocupa unos 2 megas. Esos datos es lo que lleva a esto. Me refiero, normalmente nosotros estamos acostumbrados que a tener un libro, pero claro, un libro de imágenes tiene edad, y eso ocupa muchísimo. Entonces, el libro pesa 20 megas, pero mentira, de palabras, realmente no hay ni medio megas. Lo que está en general esto es con palabras, no con imágenes. Con lo cual, estos 570 gigas es de texto naño, a la mitad con la cantidad de información que hay. Eso es bueno y es malo. Ya lo veremos después. Pero aún con todo esto, siendo simplemente relaciones matemáticas, aprovecha. es capaz de dar una pregunta, resolver y darte una respuesta correcta. Pero también falta. No es una base de datos. Eso implica que cuando hacemos preguntas directas, dan una referencia bibliográfica, la referencia bibliográfica mayoritariamente, no siempre están mal, pero mayoritariamente están mal. Hay información que es correcta, pero no existe como referencia bibliográfica. En algunos casos, ya le digo yo porque he dicho un pedido, ya me gustaría que estuviera estar aquí en un científico. Tiene una pintaza espectacular por el nombre. Pero no, no hay. Además, tiene un hándicay por aquí y por donde se detecta cuando se usa tal cual. Que es muy repetitivo, fíjense como aquí inicia con una frase y aquí la repite exactamente la misma frase y después este gran hándicay que viene da afirmaciones muy muy básicas, muy genéricas. Oye, hay que beber agua, ocho litros de agua al día. Bueno, ocho litros, pero son ocho vasos. Dos litros de agua al día. Vale. No es nada del otro mundo. Es decir, eso casi esto lo siento público. Y jamás, jamás, jamás referencia. Con lo cual, la afirmación que está haciendo te las cree o te las cree. Cosa que no hay que hacer por su lado. A aquellos que estén interesados, todo eso que están ahí son repositorios de inteligencia artificial. Yo ahora solo voy a ejemplificar cosas que he hecho con la guía de el chat GPT. Pero literalmente, todo eso son repositorios. Una cosa, esta presentación está puesta en un genial y es un genial. Es como una compañía usada en Descambra, lo que significa que todo el mundo va a tener acceso a todos estos y además todos estos enlaces son hiperengasados. Es decir, de pronto lo pueden picar y se lo digo porque pueden sacar todas las fotos que quieran. Pero ya se los mandaré a Pedro, que bueno, de hecho ya se los mandé en su momento, para que se los reenvíe a todos ustedes. por ir separando, ías de imágenes, bueno, hay muchísimas. De hecho, Canvas, que una compañera por aquí hizo una presentación en Canvas, tiene una propia ídida de imágenes. Personalmente, las que recomiendo son estas dos, MilJurners y BlueWiddle. BlueWiddle gratuita y MilJurners de bar, por desgracia. Hay ías de vídeo para hacer generación de vídeo. No sé si habrán visto algunos de ustedes de vídeo de donde hay un personaje histórico hablando. Pues eso está hecho con D&D. Hay ías de áudios para no tener que hablar yo, sino yo le doy un texto al sistema y el sistema me lo traduce a un áudio. De hecho, hay alguna que incluso es capaz de, yo le doy un vídeo en español y ella me da el mismo vídeo con el audio traducido en inglés, al chino, al mandarín, a los textos. Hay ías que ya hacen eso. ¿Qué significa sobre una ía para PDF? Pues una ía donde yo le doy un archivo PDF y ahora empiezo a hacerle preguntas sobre ese archivo y me responde solo con la información que está en ese archivo, no con la información que esté buscando en Internet. Solo con la de ese archivo. Hay ías conversacionales. En este caso, yo me voy a centrar en estas. Ías conversacionales como está You, Horizon, Deplésity, Canva, Cloud, BIM y BART. BART, aquí ya esto es mentira. Justamente hoy, mientras estaban en las exposiciones, acabo de leer que ya desde hoy se puede usar oficialmente BART en Europa. Hoy es cuando se han podido observar. Yo la he probado y he hecho un ensayo, pero haciéndole creer que estaba en Estados Unidos el sistema. Todos estos son ías conversacionales. La ía conversacional, por excelencia ahora mismo, es ChatGPT. Y esta ía tiene una serie de cuestiones interesantes a saber. La primera cuestión es una ía que la privacidad ha que andarla con los comprens. De hecho, por ejemplo, hay muchas empresas que están prohibiendo usar estas vías porque hay incluso respuestas que hacen terceros. Responde con las cosas que hizo previamente. Pero si, imaginemos, Pedro hace una pregunta para darse esa pregunta me da la información de la información de la calle y cuando yo hago la pregunta me responde con la información que dio Pedro. Claro que imagínense que la información que está dando Pedro es confidencialidad de una empresa o el chiquito progreso. Pues eso está pasando. Con lo cual, mucho cuidado con la privacidad. Ahora mismo, solo hay una forma de evitarla y no la garantiza el 100%, pero bueno, eso nunca se garantiza. Y es que no se caen nunca los chats. Pero claro, también pierde una parte de la potencialidad y es que yo quiero saber lo que digo online. La única forma ahora mismo de garantizar la privacidad es que no se graban los chats. Es ya una limitación. Access Internet en este caso está limitada a 2021, a septiembre si no recuerdo mal del 2021. Es mentira porque hay plugins en la versión de pago. Pero justamente el 3 de este mes se canceló este plugin hasta nuevo ISO. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se estaba haciendo con este plugin era saltarse los muros de pago. Es decir, a la gente le hacía preguntas, él se conectaba a Internet, consultaba la información y entonces te respondía con algo que estaba detrás de un muro de pago. Y entonces el chat GPD lo ha quitado el 3 de junio bloqueó ya el acceso a este plugin en particular. Pero se prevé que en un mes o algo así se vuelva a activar. Es un modo conversacional. ¿Eso qué significa? Que hay conversación. ¿Yo ahora estoy en un modo conversacional? No, estoy hablando yo. Muchas veces usamos estas ideas a modo de que solo hable uno de los lados. Como modo conversacional que es él te puede hacer preguntas a ti y tú le puedes hacer preguntas a él. Y hay que explorar esa posibilidad. De hecho, es muy útil. Es decir, hay que explorar qué él de acá pregunta. ¿En qué sentido? Oye, te estoy dando la información necesitas algo más para poder responderlo. No la responda directamente, sino te pregunto si necesitan más cosas y él te dice si necesita más cosas y te responde. Y te hace preguntas, y te hace un listado de preguntas. A mí me ha llegado a ser hasta 10 preguntas. Aunque dice, oye, para yo poder responderte correctamente, respóndeme todas estas preguntas. Entonces empieza te hace un listado de preguntas y tú le respondes. Y entonces él te responde con mucho más acierto. Alucina. ¿Qué significa alucinar? Una cosa que hacen todas las guías de este estilo. Y es que tienen la obligación de responder. Es como a veces lo que nos pasa a nosotros los profesores en el aula. Que el alumno nos hace una pregunta y por no decir no sé suelta una probabilidad. Pues esto hace lo mismo. Él no responde nunca no sé, sino responde a algo. Claro que no. El que sea cierto ya es otro cantar. De hecho hay pruebas por ahí de gente que le ha preguntado oye, viene la canción de no sé quién y el que lo está preguntando es de la otra canción. Y la IA le da la letra de la canción mintiendo en mi mente y le dice oye, que no, que eso es mentira. Y la IA es mi quebre que no, que esa es la letra correcta, que tal, que cual, que... Vale, es decir, la IA es muy mentirosa y tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no es una base de datos. Entonces, no guarda la información como la tendremos nosotros en una base de datos. Lo que guarda son puramente relaciones matemáticas, numeritos de relaciones matemáticas, no información. Por eso hay que tener cuidado. Tiene sesgos. ¿Qué significa eso? Pues que, como él se está alimentando de miles de millones de textos que tienen sesgos, pues todos esos sesgos lo ha alimentado a él. Y tiene los mismos sesgos que podríamos tener en una conversación de una persona normal en su ambiente. Y además, está el tema de la ética. ¿A qué me refiero con la ética? Pues me refiero, por ejemplo, a este caso. Este caso real. Y hay un enamorado en Estados Unidos que decidió hacer toda la demanda hecha por la IA. Es no cambió nada. Él preguntó a la IA y copió el texto de la IA y se lo metió a la demanda. Con tan buena suerte que evidentemente el abogado de la parte contraria fue a coger las referencias y se dice, señor juez, yo no encuentro ninguna de las referencias de los casos que me está diciendo esta persona. El juez no fue a mirar y tampoco lo encuentro. Abogado, ¿de dónde saca usted esta referencia? Y el abogado le dice, no, Luis Ochaquete. Literalmente. Yo creo que saca le salvó. ¿En qué sentido? Que solo le pusieron 5.000 euros de multa. Y yo estoy convencido de que le salvó el solo 5.000 euros porque él fue honesto en el principio y pues esto fue el chat CPT. Y no sé cómo le decía. Hostia, fíjense la ignorancia en este caso. Evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, usamos chat CPT, perfecto, digámoslo, usemoslo razonadamente. Esto pasa y está pasando. Es decir, esto es solo un caso que yo he detectado pero seguro que hay más. Además, tenemos otro gran problema y tiene que ver con, en este caso, no sé si llamar la ética de la empresa que programa la ira. Quise hacer un dibujo y lo pone ahí un retrato de la tortuga ninja de Leonardo con una katana con una katana en las calles de Nueva York. Miren el resultado. Perdón, usamos un arma y yo no puedo decir que, no te puedo responder a esto. Pero, ¿cómo? Literalmente le cambié katana por fregona y ya me lo escondió. Ya hizo lo que yo quería que hiciera. Con lo cual, aquí, la ética de la empresa en este caso que viene desarrollando la guía es importante. Pero cuidado, es más peligroso todavía. Le hice esta pregunta. Oye, dime cómo se traduce pareja gay de dos hombres con sus dos hijos. Y me salta este mensaje. Oye, cuidado que al menos estás usando que estás incumpliendo la normativa nuestra de cómo puedes usar la guía. Yo pensaba que estaba haciendo una traducción muy simple. Pues para ellos no era tan simple. Y además, a esto lo añadimos estas dos noticias. China, en este caso, y China, en este caso. Es decir, China está siendo ella, trabaja muy potente en ella y dice, yo quiero que controle lo que puede decir y lo que puede responder. Con lo cual, te va a responder totalmente secado. Imagínense preguntarle sobre la plaza de Pepe y la Mén. Te va a decir que es una plaza muy bonita. Ya está. Porque va a estar controlado. Eso es muy peligroso. Y esta, por ejemplo, también lo mismo es una inteligencia artificial. Esto se supone que en Europa va a estar prohibido para detectar a cualquier persona en cualquier sitio. No sé si conoce a este señor. Yuval Nott Harari. Este señor es un filósofo de los más potentes actualmente. es... Ah, si no fue un... No, griego, no. Israel. Es israelita. Y es el que ha hecho el libro de... de Homo Samans. De humano a Dios o algo así. Son tres libros, realmente, en la trilogía. Una de las cosas que él dice es que el ser humano es ser humano porque cuenta historias. Y encima no las creemos. Por ejemplo, el dinero. El dinero no más que una falacia que nosotros decimos que este papel vale el dinero y no lo creemos y por eso vivimos en sociedad. Pues, a este respecto, este señor dice es la primera tecnología en la historia que es capaz también de contar historias. Es decir, ya habla de que la verdad de la inteligencia artificial es capaz de contar historias, cosa que no había hecho absolutamente ninguna otra cosa tecnológica hecha por el ser humano. Además, hay directores, por ejemplo, este señor que tiene... Es el director del centro de seguridad de California que alerta sobre... que, bueno, dice, la selección natural no favorece al ser humano. Y, de hecho, hay un... Tiene un... Ese libro que está ahí que son, creo que 50 o 60 páginas donde desarrolla el por qué considerar eso. O tenemos a esta investigadora, a Lona Fisher que, literalmente, si pueden ver la charla, yo les aconsejo que la vean. Ella se pregunta ¿Entiende la inteligencia artificial en el lenguaje? Y lo compara con el concepto alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez de máquinas chinas. De, oye, yo le paso un texto a una máquina que no sé lo que hay dentro que está en japonés y él me responde en japonés. Yo no sé si la persona o la máquina que está dentro sabe o no sabe en japonés. No sabe lo que ocurre. Simplemente sé que me va a responder en japonés. Lo que pienso desde fuera ¿qué es? Que sabe en japonés. Pero como no resulta que lo que hay dentro es alguien que lee ese test en japonés se lo traduce al inglés y el inglés responde, coge la respuesta, la vuelve a traducir al japonés y te dará un espacio. Pero tú no lo sabes. Y de hecho hace una cosa que, bueno, comento una cosa que es bastante interesante a mi modo de ver y es que le han hecho el TAC a personas mientras piensan y le dicen piensan algo en un hecho y qué neuronas o qué canales neuronales se venencian. Y han hecho lo mismo con las inteligencias artificiales. Dice, curiosamente se parece mucho la figura que genera ese TAC de ese cerebro y la figura que genera esa inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto se está apareciendo? Pues no lo sé. De hecho, esta mujer te dice oye, ¿entiende la inteligencia del lenguaje? Y sería una pregunta que podría pasar tonta dentro de 10 o dentro de 10 meses. Es decir, ella también es muy dice, no sé, esto va a ser mucho. Yo le recomiendo esta charla. Y después, por otro lado, está todo el aspecto legislativo. En Europa, desde el 2018 se ha querido legislar sobre esto, tiene todos estos puntos de legislación y recientemente ya salió el borrador, no el borrador, sino ya como el intento de lo que es el acta, el acta 2, de cuestiones que se supone que al final de este año con la presidencia europea de España tiene que ya estar publicado. Cosas como, por ejemplo, proteger privacidad, en este caso, por ejemplo, qué cosas se pueden o no se pueden hacer con la inteligencia artificial en España desde el punto de vista de la guerra. Por ejemplo, yo no puedo poner una cámara web ahí para controlar qué personas entienden y salen de este espacio. En España o en Europa. Eso en China se está haciendo, por ejemplo. Después, con el concepto de modelos fundacionales y que, por lo tanto, son más peligrosos y qué cosas tienen que tener en cuenta. O temas de etiquetado y transparencia. Esto yo creo que es lo peor que van a llevar. Del sentido, tiene una parte que sí, que es que la inteligencia se entrene con datos que no estén protegidos pronto. Eso probablemente lo puedan conseguir. Pero la otra parte que quieren conseguir es también que todo lo que escriben la inteligencia artificial, todo lo que tal, se explique. Y esa es la parte que yo no creo que vaya a ser capaz de controlarse. Es decir, marcas de agua sí, genial, pero igual que las marcas de agua hoy en día de una foto o de un texto se quitan, pues, se quitan. Hay una empresa que ha hecho ya un estudio de cómo de buenas o de malas están las diferentes inteligencias artificiales con respecto a ese borrador de alta. Y la verdad es que en general las conocidas no pintan muy bien. Hay alguna como esta de aquí que no la conoce, yo personalmente no sé ni quién es, este es Blue, es que tiene una muy buena puntuación pero realmente las que la gente conoce, las que la gente está usando tienen puntuaciones muy malas. Eso significa que están muy lejos de cumplir o que puedan cumplir ese actas con el problema que ellos conllevarán. Y ahora voy a lanzar un acertijo que lo vamos a intentar responder nosotros como seres humanos y después vamos a ver cómo lo responde la inteligencia artificial. El acertijo es muy sencillo. Santiago está en el más famoso Museo de Francia observando su pintura más famosa. Sin embargo, el artista que creó esta pintura simplemente hace que Santiago piense en su personaje de dibujos animados favoritos de su infancia. ¿Cuál es el país de origen del objeto que este personaje tiene en sus manos? La pregunta tiene su nivel. Si fuéramos seres humanos, si fuéramos siendo seres humanos, ¿qué hacemos? Oye, decimos, hombre, el museo más famoso de Francia, creo que todo el mundo aquí, dice el Louvre. Después del Louvre, dice, oye, la pintura más famosa del Louvre, la Mona Lisa. Creo que todo el mundo llega hasta ahí sin hacer nada ni un buscador. La Mona Lisa, creo que todos sabemos que están pintadas por Leonardo da Vinci. Claro, y aquí ya muchos de nosotros, a lo mejor algunos ya salzan hasta la respuesta, pero muchos de nosotros dicen, ¿vale? Leonardo, y ahora de Leonardo a qué personaje de dibujos animados voy. No tengo ni idea, yo tampoco, ¿me entiendes? pero no puedo buscar en Google. Le puedo decir a Google, oye, ya sé que es Leonardo y sé que es un personaje de dibujos animados. Pues busco en Google Leonardo y dibujos animados. Me suelta esta pantalla y aquí voy a quitar los propios dibujos de Leonardo. Y entonces, tacho todos esos dibujos, que es dibujos animados, de propio Leonardo y dice, oye, ¿qué se queda por aquí? Pues, parece que se queda una tortura, como el más repetido. Algunos ya empezarán a lucubrar por dónde va la respuesta. Pues la respuesta va, pues, que había unas tortugas, que son las tortugas ninjas, que tenían cuatro nombres, Michelangelo, Leonardo, Dello, Rafael y Leonardo. Ah, Leonardo, tortuga ninja. Este personaje, Leonardo, ¿qué arma usaba? Pues una capaña. Y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Pues jabón. ¿Vale? Eso es lo que hacemos nosotros, lo que haríamos. ¿Qué amor lo resuelve la guía? Bueno, de formas muy diversas. Chat CPT3, Claude, Bing, el Bing preciso, dice, no sé, líder al mundo. Son buenos, no tecnológicas. Perfecto. Otras, en este caso, Dragonfly y Bar, se intentan las respuestas. Es decir, no te den ningún argumento, sino de repente dicen, mira, la gallina truleja. Y esto, ¿dónde? Pues no lo sabemos. Y otras, como son Claude Plus y Bing Creativo, dicen, oye, yo llevo a Leonardo da Vinci y después empieza a hacer unas locuraciones y dispara. Pero por lo menos llega a Leonardo da Vinci que es lo que hemos hecho nosotros como seres humanos. ¿Qué hace Chat CPT4? Este es el de Pablo, lo recuerdo. Pues Chat CPT4 hace esa respuesta. Literalmente. Yo creo que ha pensado exactamente igual que un humano. De hecho, empieza la frase como diciendo, oye, me está dando un poco datos, pero vamos a intentarlo. Y entonces empieza a hacer la locuración y termina diciendo, oye, pues tortugas millas, tienen estos corruptores, pues etc. Por lo tanto, hago y me da la respuesta. Lo digo para que se den cuenta de hasta qué, hasta dónde puede llegar a pensar y cómo nos puede llegar a dar respuesta verdadera. Ojo, también nos da la respuesta falsa, pero nos da muchas de verdadera y ahí nos da la respuesta. esto para los que quieran programar cosas de Chat CPT tiene montones de parámetros que lo podemos usar solo para su programación. Si lo usamos con aplicaciones, el único que vamos a poder tocar es este que pone aquí de temperatura y veremos ahora. El resto, pues nada. Vamos a casos prácticos. ¿Para qué se puede servir esto? Bueno, el primero es responder preguntas. me cogí un test de ergonomía que encontré en una página web y dije, vamos a hacer el test de ergonomía. No me hice las novenas de preguntas porque era tedioso, no porque no se pudiera hacer. Y solo cogí 20. ¿Cuántas crees que respondió bien? No, falló el número. Diecinueve. Y son diecinueve. Pero, y aquí no sé, bueno, aquí hablo de este. Pero una de las cosas que es súper interesante, a ver si me deja, es que, no sé si se dan cuenta, conforme te da la respuesta, te indica también el por qué de la respuesta. Aunque yo no se lo pedí, yo le dije solo que me diera la respuesta verdadera. Él me la da y encima me justifica el por qué. Pero ojo, yo solo podía haber pedido. No fue el caso, pero él, por si las moscas, lo hace. De igual forma que responde preguntas, le podemos decir que nos haga preguntas de tipo T, de desarrollo, de cualquier tipo. Resumido, explicar. Me descargué en este caso un documento de tema de mecánica, pero está planteado para instituto, no para... Bueno, da igual, cogí un texto, simplemente, y lo que hice, claro, como ChatGPT no lee los PDFs, lo que hice fue coger el texto, tal cual, copiar el texto y solo pedí en ChatGPT. Y le empieza a hacer preguntas y responde. Responde con más o menos acierto. Aquí ven que he pegado el texto y fíjense cómo he dejado lo del IES, que he dejado el título del texto, por algún lado se verá la página, es decir, IES y el número de página, es decir, no he hecho ninguna limpieza, no he hecho nada, simplemente coger el texto en plan bruto y ponérselo. Y le hago preguntas a esta por aquí y te responde. ¿Responde bien siempre? No. Pero responde más veces bien que más. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a ver si ahora si seguimos pasando. ¿Eh? ¿Dónde va? No. No, no quiero que me vaya. Vale. Puede crear contenido nuevo. Aquí, por ejemplo, con una serie de pros diferentes. En este caso, vinculado a la fotosíntesis. Le puedo decir solo fotosíntesis, a ver qué hace. ¿Cómo realizar la fotosíntesis de la planta de la fotosíntesis? Es una pregunta un poquito más elaborada. Explica la fotosíntesis incluyendo la fórmula y menciona de dónde utiliza la información. Veremos que cuando diga la información dirá de diferentes fuentes nos va a dar una deuda. O, si ya estoy siendo algo más específico, eres un experto biólogo y estás preparando una lección sobre la fotosíntesis para alumnado de botánica de un lado universitario. Realiza un índice para la elección. Además, antes de darme el índice me puedes prestar cualquier pregunta que consiguiera necesaria. Vamos a ver qué responde. A ver si se carga un segundín. Aquí está. Esta es la versión del 3.5. Le escribí solo fotosíntesis y me lo responde. Con más o menos acierto me lo responde. Le pregunto cómo realizan las plantas de fotosíntesis y me responde incluso con un esquema. Fíjense que en el otro caso me da un índice que podrá gustarme más o menos pero me lo está dando. ¿Vale? Ahora hago lo mismo con ChatGPT4 con la versión de pago. Pues solo con la palabra fotosíntesis fíjense fíjense hasta el peligro que tiene esto porque literalmente es una pregunta muy mala pero da una respuesta muy completa de hecho fíjense cómo incluso incluye la fórmula cosa que antes no lo había hecho. Aquí incluso ya negrita resalta las cuestiones ¿cómo realiza la fotosíntesis? Lo mismo negrita resaltada y cuando le pregunto en esta fíjense cómo lo resalta le hace en los apartados subapartados todo súper bien detallado. Nos podrá gustar más o menos pero hacerlo lo hace. Evidentemente yo que no sé de fotosíntesis no tengo ni idea si está bien o no. Si lo hago de un tema de los que yo sé probablemente pueda usarlo como punto de partido. ¿Vale? El handicap de esto es que nos lo creamos sin revisar. Ese es el gran handicap. Nos permite dar feedback. ¿Qué significa eso? Pues eres un experto corrector de libros técnicos. Necesito que mejores la redacción de los párrafos que te voy a ir dando y me indiques el motivo de tal corrección. En este caso se lo he dado en español pero le podía haber hecho perfectamente la traducción para que me hiciera traducción hacia el inglés y hacerle la misma entonces le doy un texto no me acuerdo ahora de dónde saqué este texto la verdad y me lo corrige y aquí abajo me dice oye simplifique alguna frase ajuste la estructura y realiza esto es la versión 3.5 si vamos a la 4 a ver que ahora no estoy seguro sí esta es la 4 me da exactamente no la misma corrección me cambia un poquito la corrección pero además fíjense como la parte de las explicaciones es súper detallada es decir me está dando he cambiado esta parte por esto por esto y por esto he cambiado esta parte por esto por esto y por esto no lo he cambiado de forma general en el texto no, no, no cambié este ya por cómo se ha expuesto por este motivo fíjense hasta qué punto puedes llegar a ser detallado nos permite escribir códigos es decir aquí por ejemplo le planteaba un problema un problema era eres un experto programador y necesito hacer un programa que haga una serie de cuestiones aquí están los parámetros de mi cuestión más o menos detallados y le incluso le pregunto lo de siempre yo siempre le pregunto si necesita más información por si las muestra y resuelve perdón este primero me lo da dice oye no no necesito más información y empieza y me da todo el código listo para yo copiarlo y pegarlo en mi lenguaje de programación pero además me da pequeñas explicaciones más o menos detalladas de lo que es el código pero es que yo le puedo preguntar oye ¿me puedes explicar cómo ha calculado la dirección del viento? en este caso yo le estoy pidiendo le doy x e y y quiero que me calcule una dirección del viento no sé si lo recordarán pero eso es un poco complejo porque como la función seno y coseno solo dan un sentido pues puede estar en sentido opuesto entonces hay que analizar la dirección del viento oye ¿cómo lo hiciste esto? pues me explica cómo lo hizo y me lo va dando le digo que quiero hacer un cambio porque la dirección donde hizo el cálculo él no es la que yo quería y me lo cambia pero si ahora voy a la versión del 4 me hace exactamente lo mismo me explica cómo va a asumir él las cuestiones es decir me dice oye no no yo la dirección del viento la voy a calcular de esta forma tenlo presente me da un código prácticamente similar pero además como se usan librerías determinadas me dice oye recuerda que tienes que instalar estas librerías porque si no el código no funciona que no es cuestión de ya te doy el código y listo y si por supuesto le digo que me haga una explicación me va poniendo parte del código y explicando parte del código y su explicación parte del código y su explicación vamos no sé cómo explicar no tanto pero consejos que les doy consejos que les doy a ustedes sobre todo a la parte docente hay aquí alumnos que también lo pueden tomar pero esta persona es más para los docentes lo que primero deberían hacer es todas sus actividades pasarla por la IA es decir preguntarle a la IA cómo resolverle su actividad ¿por qué? porque lo primero que van a hacer es su grupo directamente si sus alumnos lo van a hacer con lo cual mejor ir prevenido a ustedes sabiendo qué es lo que les va a responder para adaptar decir oye mira es que una filipollez la guía se lo da como un en cero coma tendré que hacer otro tipo de actividad o tendré que meter algo de pensamiento crítico en la respuesta tendré que cambiar algo eso por un lado ya les digo yo por ejemplo yo aquí en expresión gráfica la IA no le va a hacer el dibujo por suerte a día de hoy dentro de 15 días no lo sé a día de hoy no se lo va a hacer con lo más mis actividades de dibujo no las tengo que meter ahí porque no se las va a poder resolver pero todas las actividades que son pues eso programación tal mi primer consejo segundo consejo la cara aquí siempre es el prono el prono es el que hace las preguntas lo que pongamos el texto que pongamos va a ser la cara debe de ser largo es decir eso de que respondamos ahí lo que pusieron al principio entre paréntesis fotosíntesis eso es un muy mal prono hay que engañarse en ese prono darle información y además hay que pensar que no es obligatorio que nos responda en la primera respuesta es decir que nosotros podemos debemos dividir la actividad que queremos en trocitos para que Dios nos vaya dando respuestas que cubran nuestras necesidades ahí les doy tres enlaces de drones para estudiar siguiente no se si se han dado cuenta muchas de las preguntas que ya yo he hecho lo he dicho siempre hay que darle un rol al chacete eres ingeniero eres traductor eres abogado eres publicista el que eres con que perfil va a actuar el no tu que le estas preguntando sino el que te va a responder que perfil tiene con que perfil queremos una respuesta esta respuesta para quien para un niño le estoy haciendo por ejemplo en magisterio estoy haciendo una situación de aprendizaje para unos niños entonces le voy a decir que para niños de infantil para niños de 6 años de 10 años aunque lo que estoy haciendo es para un lo que están naciendo por ejemplo los compañeros con institutos pues a lo mejor esa explicación es para institutos y gente de 16 años no es para universidad ah no que es para universidad pues para universidad ah no que es para el doctorando pues para un doctorando es decir puedo perfilar ese tipo de cuestiones y además puedo perfilar cuál es el tono lo quiero más serio lo quiero un poco más cómico lo quiero un poco más amigable lo quiero que sea y él va a cambiar lo veremos además también es importante decirle cómo quiero la respuesta por defecto él va a escribir siempre en respuesta larga pero yo puedo querer una tabla o puedo querer un esquema o puedo querer una lista numerada o puedo querer otro tipo de salida aquí por ejemplo lo pongo es un especialista en envase diferencia entre vidrio y cristal en un estilo de reacción de informe técnico lista numerada y entonces me va dando las diferencias composición química transparencia refracción luresa ahora le digo básicamente lo mismo diferencia entre vidrio y cristal con un estilo de reacción informal y formato tal es decir le he cambiado el formato de salida y el tipo de reacción y fíjense de qué está hecho hecho de arena soda y cal que no tienen nada que ver con la composición que ha presidado el estilo la forma de preguntar la forma de exponer la respuesta no tiene nada que ver y lo puedo ir cambiando con lo cual eso lo puedo controlar lo he dicho ya unas cuantas veces siempre absolutamente siempre pedirle si necesitan más información esto es para una actividad que estoy desarrollando para los alumnos de infantil es decir para los alumnos de ciencias de la educación infantil y aquí le digo mira necesito que me crees un cuento de la escritoria Astralikren esta mujer es la que hizo Pipis Calzas Largas la autora de Pipis Calzas Largas para niños de cinco o seis años y le voy poniendo una serie de requisitos mismos que ya yo los tengo por defecto y entonces le pregunto si antes de continuar necesita más información me dice que sí y me dice mira necesito esto y esto y esto y esto esas seis preguntas yo se las respondo y el que hace me da el cuento si se fijan el cuento lo voy a mover no lo van a poder leer ahora mismo como tienen el acceso o tendrán el acceso después lo podrán leer revisar y hacer todo lo que quieran con él pero me da el cuento fíjense como el capítulo tres vamos dos líneas súper corto todo vale no pasa nada yo llego aquí y digo oye quiero que amplíen la descripción del capítulo uno que se quedó corto no es suficientemente larga para lo que yo lo quiero y entonces él me dice ah mira me lo hace largo el capítulo uno y ahora le digo que el capítulo dos y me hace largo el capítulo dos y ahora el tres y ahora el cuatro y ahora el cinco y me lo va haciendo no recuerdo si en esta voy a volver a llegar a ver dame el título del cuento me da el título dime qué personajes tengo y descripción de los personajes me da los nombres es decir yo no lo he dado pero ya yo sé que era Isabela Lucas Nico Marina Lara los habitantes y me los describe si yo le voy pidiendo más cosas él me lo va a ir dando en este caso yo creo que bueno aquí le digo oye descríbeme a Lucas para dibujarlo para darle una definición pues me lo describe ¿vale? y puedo ir haciendo lo que considera en ese cuento decir oye que quiero que me dara una relación de objetos que están en el cuento que y puedo ir pidiendo en este caso por ejemplo estas descripciones se las podemos usar para dárselas al niño para que dibuje pero yo las usaba para dárselas a mi para que me dibujara las ilustraciones entonces descríbeme ya recorrié a esa descripción la metí en el otro programa y me describí y me dibujaba o sea solo un detalle Ana aquí la diferencia es demasiado baja no sé si es la batería del portátil o algo ni idea pero no puedo controlarlo yo no sé vale 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 es la wifi que está abajo ah sí puede ser vale eh y esto es todo también esa es la url del genial por si alguien si alguien quiere sacarle foto si le sacas foto y copia esta url le llevará toda la presentación por cierto para aquellos que tal después de la presentación si me deja hay como 5 o 6 diapositivas más vale yo no las he puesto intencionadamente pero si le interesa pues después hay una expresión perdón ahí lo tiene perdón perdón eh listo ya aprovechamos yo hice una prueba como leí a HGPT pero no al de pago que le hice un texto sobre un tema avancio el tema de la resonancia paramétrica y luego lo pasé por el turintín y me dejé el turintín que está por aquí pero es lo que te comentaba las intereses de iniciar hoy en día son prácticamente de cárcel y sin cambiar de espacio no no yo he he me hizo pues además le dije lo de dos páginas y tal no sé qué y me hizo un trabajo de dos páginas sobre resonancia paramétrica el busque y tal tiene un tema un tema similar y luego lo pasé para probar y menos lo quizá todo pero es lo habitual de hecho yo aquí no he puesto ese tipo de programas porque yo me parecía accesible y yo llevo trabajando con esto ahora te dejo llevo trabajando con esto pues creo que cuatro meses o cinco meses y de hecho varios hechos de pruebas aquí solo he puesto las que me parecían más interesantes literalmente aquí en Pernicumite que no se habla de la sala yo lo he usado para hacer un proyecto docente es decir yo este año he tenido que pasar muchos proyectos docentes y digo hostias pues dan ideas después ya te puedo enseñar la respuesta de esa CPD y te enseño lo que yo entregué y se me sumó una castaña pero las ideas sí estaban ahí lo que pasa es que después del texto mí es el texto mí pero ese tipo de cosas sí ayudan muchísimo y ya no te cuento nada escritos de abogados y cosas de estas es una maravilla una pregunta porque no lo he usado desde la escala se llama dependiendo de cómo tú le preguntes como estabas viendo de la fotosíntesis él te responde de una manera buena pero a la inversa o sea si el alumno le pega el enunciado tal cual que otro también la misma no 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 las dos cosas cambian es decir depende de cómo preguntes responde de forma diferente pero tú preguntando dos veces lo mismo te va a contestar de forma diferente es más entonces nunca te va a dar planos porque siempre claro no por eso lo que lo que hacen estos tú y demás con la idea es que darte probabilidad de que lo escriba una inteligencia artificial y se basa más en el tema de repetición de que se repiten muchas estructuras o muchas palabras y tal más que el hecho del contenido en sí mismo porque el contenido ya te digo que es un plagio pero eso no lo vas a detectar pero no lo puedes comprobar tampoco que sea una inteligencia artificial no tienes tú no, no es lo que estás diciendo por eso tú sé el principio indetectable es decir plantearse y por eso también mi consejo de que hagan sus trabajos es decir si eres docente que hagan lo que tú le vas a pedir a los alumnos por inteligencia artificial ¿por qué no van a hacer? la única forma de tú intentar detectar es ver cómo responde qué es lo que hace para tú estar atento a ese tipo de cuestiones estar atento mi consejo literalmente yo por ejemplo este del cuento se lo voy a obligar a usar la inteligencia artificial a los alumnos están obligados igual que yo fíjense que yo todos esos enlaces que están viendo cuando tú vas aquí fíjate que ves no sé si te diste cuenta que dice cargando una página web eso esa página web va a formar que bueno en este caso la dirección en lateral la dirección url esa página web por ejemplo en mi trabajo va a ser obligatoria entregar con lo cual yo voy a poder ver lo que te respondió de verdad la inteligencia artificial y lo que has entregado tú entonces como sea el 100% este trabajo tiene inteligencia artificial la inteligencia tendrá el bien tú un ser porque tú no has hecho nada no sé si me explico precisamente por eso te digo o le digo lo de hagan la actividad con inteligencia artificial para creer en qué hace y entonces también adapten la actividad a su posible uso es más mi recomendación es que lo fuercen a usarlo es decir lo que no tiene sentido es ponerle puertas al campo no, no este trabajo no se puede hacer con inteligencia artificial tú solo vas a poder controlar el alma fuera del alma y no lo vas a controlar y ya le digo yo que como tú lo prohibas transactivamente saliendo de la clase lo primero que no sale es meternos con inteligencia artificial vamos es que no sé cómo lo voy a llamar por decir no sé mi consejo por eso es siempre hacerlo y después adaptar la actividad en base en las respuestas que da y como dice uy pues si esto da esto pues voy a hacer una actividad pero para que forzar a usar otra cosa voy a cambiar esto o esta otra o por ejemplo tú me haces una cosa del tipo de de darme un argumento tipo lo que dijo chica le pregunto igual ahora tienes que buscar la bibliografía que respalde esas afirmaciones ¿vale? el texto te lo va a dar la inteligencia artificial fantástico pero ahora busca bibliografía científica que respalde esas afirmaciones que dice ese texto ¿verdad? o sea ya la actividad cambió ya no es escriben ese artículo científico esa búsqueda ¿no? lo que va el texto de ser no va a escribir la inteligencia artificial ahora tú tendrás que localizar en artículos y ahí te toca buscar la bibliografía donde respondan afirmativamente a esas cosas que la inteligencia te dijo que es la verdad ya sea porque son verdad ya sea porque son falsas me lo leía la inteligencia artificial por ejemplo ¿viene? lo primero impresionante me encanta lo segundo ¿tiene memoria? me explico me explico yo oí por la tele que tenía tendencia de izquierdas y entonces me pegué media hora le pregunté que opinaba de Rajoy y que opinaba después de los años y me pegué media hora discutiendo con él al día siguiente le pregunté que opinaba y dice como inteligencia artificial no debo entrar en opiniones y digo eso es porque ha reconocido que es la misma IP o es que eso es lo que comentaba antes del tema de la épica el tema donde está es que ese tipo de cosas ahora mismo en este caso el chat de Openline han intentado bloquear ese tipo de cuestiones dentro de sus características oye no respondas de estos temas pero el primer día me contestó y al día siguiente no claro pero te digo lo mismo hasta el 3 de julio el plugin que conectaba con internet se dejaba y el 3 de julio lo cortaban entonces ese tipo de cuestiones lo están haciendo prácticamente todos los días es decir no lo vuelvo a hacer pero estoy convencido que si ahora le pregunto lo mismo de antes de dos niños con dos padres y tal no me va a responder que incumplen ¿por qué? porque entre otras cosas yo lo que le mandé dicen oye ¿de qué me estás contando? entonces si eso lo hacen le reporta a mucha gente pues digamos que estamos pasando y lo quitarán o al contrario hay gente que dice oye esta respuesta me parece mal me parece incorrecta me parece tal pues entonces ah mira esto tenemos que ser sueldo precisamente ese es el gran hándicap que tiene esto no sabemos cuál es la ética de esa empresa que está detrás entonces qué ética tiene y qué ética está aplicando para darse esas respuestas desconocidas también se puede ayudar a la respuesta que ellos quieren ¿no? sí lo que dice del chino también lo que hay del capitalismo te van a hablar poco y la idea de la tal no, no pero precisamente es decir ellos van con su ética te van te van a responder con la ética del programador por ejemplo de la empresa que lo trabaja con el problema que eso tiene era de forma genérica dice el chino porque para nuestro estándar el chino es brutal pero el moazón es seguro que está pasando también que no lo segundo es que yo le di le pregunté una cosa técnica que yo no sabía que yo no he encontrado me dio un dato y le dije ¿de dónde lo has sacado? me dio una bibliografía y en esa bibliografía no viene ese dato te digo que es peligroso entonces si les decimos a nuestros alumnos ¿y qué bibliografía? apoya este texto no, no, no fíjate lo van a preguntar al chat GPTI y se lo va a inventar pero esa bibliografía no va a existir entonces tú no, no, no mi bibliografía existía era un texto fantástico para ese tipo de referencia pero no tenía ese dato pero no tenía ese dato bueno en este caso la bibliografía perdona que te intercunfa es inventada la mayoría pero ella está diciendo que la que ella que tenía no era inventada pero es fácil yo le voy a decir dame el texto que era la afirmación indicándome el párrafo decir sí también el párrafo es decir si es así a ese nivel que puedo detectar pues yo te voy a pedir que me digas qué texto justifica eso en qué párrafo de ese texto claro yo te lo dije de forma genérica pero tampoco pero evidentemente esto es a lo que me refiero de hay que hacer la actividad tú has detectado eso pues ya está yo le digo un error yo que cuando haga una actividad de ese título le tengo que decir que me refuerce la bibliografía y además que me diga exactamente el párrafo donde está y me lo ve y entonces yo le digo ah vale y ya yo solo me tengo que leer ese paro no me tengo que leer el título completo para verificar que efectivamente está como docente estamos hablando en este caso sí, felicitarte Moisés porque ha sido exquisito y me alegra que tengamos esa formación porque los profesores no tenemos que tener miedo es todo lo contrario cuando decían es que nos vamos a quedar sin trabajo no, porque si estamos adelante yo te pongo el ejemplo con mis alumnos hicieron unos exquisitos también exposiciones bibliografías ta, ta, ta y yo no falta alguna bueno, profe no puedo poner todas no, pero es que he hecho de menos alguna bueno, no sé cuál ¿no te suena chat GPT? chat chiquití como dicen bueno, se ponen mal ¿me entiendes? digo, pero señores ¿por qué? que sepan que en el examen de convocatoria hay una gran probabilidad que yo voy a hacer el examen tipo 3 con chat GPT y me miraron como diciendo ¿qué es lo lógico? si yo no sé poner preguntas si yo no sé lo que pregunto si no sé hacer bonofrón no sirve pero si nosotros somos los primeros que decir y cuidado con chat GPT cuidado con inteligencia a los dos segundos como decías vos es que lo van a hacer de la otra forma ellos nos van a preguntar a nosotros nosotros somos los que le vamos a decir esta forma es la forma idónea de usarlo nos tenemos que formar de consecuencias así que por eso enhorabuena forma parte de nuestra labor como docente totalmente totalmente y una cosa que se me había olvidado comentar pero aprovecho siempre pico en el enlace y no quiero picar en el enlace quiero todas estas imágenes lo puse en la portada y lo puse en el final pero no sé si muchos lo leyeron verán que yo no he referenciado prácticamente ninguna imagen porque todas están hechas con mi chulo menos las que son de artículos científicos es decir esta imagen y todas las que están viendo es decir esta de la portada pero estas imágenes están hechas con mi chulo es decir esto no lo he hecho yo ni lo he buscado directamente he escrito un pro y él me ha hecho esto y yo por ejemplo hay una que estoy convencido que la podía haber conseguido bueno esta me parece fantástica no sé si se dan cuenta que los textos que están por detrás no significan nada porque literalmente el chat GPT mejor dicho mi chulo tiene un gran problema para escribir texto porque no escribe entonces pone carabal literalmente pero la que estoy más contento es con esto y estoy convencido que si yo vengo a hacer una búsqueda en internet encuentro una foto parecida a esta con una salvedad que tengo que estar refiriendo a de quién es la foto de dónde saque la foto aquí mi chulo es decir no voy a ganar dinero en este caso con información no voy a ganar dinero pero tengo una foto de una alta calidad que representa lo que yo quería transmitir que era lo de responder preguntas ¿no? una persona mayor respondiendo las preguntas a un niño pero yo no tengo que estar indicando de quién es esa foto porque literalmente no es de nadie de persona física y eso también hay que aprender a qué cita hay que referenciar hay que indicarlo de hecho por eso yo lo quería hacer expresar naturalmente pero lo ponía si lo viera en las diapositivas al principio y al final de la diapositiva lo pongo en esas portadas de todas las imágenes están hechas con mucho gusto porque me parece ético me parece lo normal pero ¿y tú no crees que realmente esas personas así existen están cogidas de algún lado? no, no existe ¿no existe? no existe ¿no hay nadie que te pueda decir ese niño fíjate que casualidad no, vamos a decir el aburro pero no se está confuento por mí exactamente puede parecerse a alguien sí igual que yo te puedo enseñar una foto y decir vaya se parece a mi clima y digo mira, pero es mi hermano pero yo es que te lo digo no sé si me explico pero te digo ya yo que no está hecho que está basado en imágenes reales por supuesto yo aquí no lo he puesto porque no tocaba pero por ejemplo yo estaría haciendo imágenes que están basadas en Leonardo da Vinci en los tipos de y entonces tú ves el electráfico y dices es como si hubiera hecho Leonardo da Vinci pero efectísimo evidentemente ¿por qué? porque el sistema está entrenado con las imágenes de Leonardo da Vinci que es increíble pero ya te digo yo que no se parece a nadie y bueno para mí lo de la portada las dos citas de la portada me parecen espectaculares también todo espectacular entonces pero todas o mejor dicho ninguna hecha por mí ni ninguna hecha por nadie en particular solo quería decirle apuntando a las mismas compañeras que efectivamente el reto ahora mismo a nivel docente está en utilizando y a lo mejor en todo caso plantearte Moisés y yo colaboramos especialmente en la junta de distancia de la operación y tenemos que plantearnos reformular las actividades que he planteado si no es un análisis curricular estábamos en una actividad y tenía que correr por el público y con la mano ver qué es lo que estaba pasando con la actividad que le promueve donde estaban los fallos como lo me ganaría evidentemente eso ahora con la actividad artificial se hace mucho más fácil la cosa es que hay que reformular la actividad y lo que vamos a centrarnos a evaluar es el PROM ¿qué PROM es que venía una actividad artificial para que te rehaga o con la parte de la actividad artificial tú ya te digo la actividad artificial pero realmente la actividad de evaluar es que el buen formulador de PROM es en ese sentido y realmente los viejos creo que vienen más a nivel la peligrosidad que supone para la gente que emocionalmente tiene algún tipo de talento hay gente que ya se ha suicidado porque se ponen las vueltas artificiales el Estado unido en la carrera nueva que se llama Ingeniería en PROM así que imagina no, pero eso no viene eso ya le digo yo que no tiene mucho recorrido pero cuando se refiere a él de hecho ya ha habido varios casos no los he nombrado de gente que se ha suicidado después de hablar con la IA pensando que las respuestas de la IA son reales entonces le llegan a preguntar entonces la mejor solución es que yo me quite la IA le responde que sí y directamente ya se han cortado el pesposo y con respecto a lo que le dijo Pino respecto al tema de ese memoria uno de los grandes de Handicap que están hablando también la gente de IA es que ¿qué va a ocurrir cuando la mayoría de los textos ya están escritos por IA? ¿cuál va a ser el inicio por esa forma de la semilla que va a generar esa guía? no sé si me explico humano es decir ahora que se nos ha dicho coge 570 gigas de datos que están escritos por persona y con eso se ha entrenado pero cuando dependiente la mayoría de los textos que estén en internet sean escritos por IA cuando vaya a coger todo ese volumen resulta que no viene una retroalimentación negativa porque te estás alimentando los propios textos que creaste tú de ellos ya están hablando de crear repositorios de textos creados por humanos para poder entrenar las inteligencias del futuro porque se está llenando la red artículos de textos escritos por IA y no se sabe si está escrito por Bayer o está escrito por humano porque no está tabulado y eso sí que va a generar un gran problema ¿y los autores? ¿los autores de qué? es una de las cosas que por ejemplo si miras lo del acta 2 que te decía una de las cosas que dice el acta 2 de sitio global es que tienes que darle tienes que hacerlo con los derechos de autor de por medio ahora mismo no se está haciendo ya que se ha usado lo que lo que ha podido coger de hecho Bing Bing no va que es la de Google literalmente ellos me han dicho vamos a coger cualquier texto que esté en Internet y lo han dicho formalmente con lo cual no sé si tendrán después problemas para activarse en Europa ¿y qué riesgo a nivel profesional supone esto por ejemplo para lo que pueda ser un abogado o un programador ¿pero riesgo se refiere de perder un puesto de trabajo? sí de riesgo real por ahí están hablando por ahí están hablando del orden del 30% de puestos de trabajo que podría llegar a ser ocupado pero además después también te dicen que hay más posibilidades de puestos de trabajo que está generando la ley es decir no se sabe literalmente lo que sí que está claro es que hay puestos de trabajo por ejemplo para obtener las vías no tanto la de texto como la de gráfico tienes que etiquetar la foto es decir tú tienes que coger esta foto y decir hay un perdiente una capucha una nariz una cara y tienes que etiquetarlo pues ya han creado ias que etiquetan más rápido y mejor que los propios seres humanos con lo cual probablemente ¿hay que etiquetar un puesto de trabajo? pues seguramente no sé si para hacer un escrito antes acudías a un abogado y ahora le dices que te lo haga pues mira claro pero lo mismo el abogado debe estar triste si pero es que hay cosas que no correcto tiene razón que hay cosas que va ya te digo yo pero yo también te digo yo yo por ejemplo me toca ser presidente de mi comunidad y le mando escritos a mis comuneros yo los textos que antes escribía los escribía yo ahora le paso el filtro del chat de PT pero no le hubiera pasado un filtro de un abogado es decir yo no lo llevaría a un abogado para que me lo recibiera le hubiera mandado el origen al mío y se acabó ahora aprovecho y paso ese filtro y ojo no copio lo que dice el CPD digo esto no me gusta esto es demasiado formal esto no sé qué y me quedo con lo que yo considero pues pueden dar el paratraseo de lo que se escribe para que tú llegas más pero eso ya que va a ocurrir que va a ver perder el deporte de trabajo por culpa de la guía seguro que va a generar menos o más que no lo sabemos eso es como casi todas las tecnologías siempre se ha dicho no cuando llegó el ordenador mira todos los escribanos que evitó y han aparecido no sé cuántos miles de otros tipos de puestos de trabajo diferentes eso esa lucha siempre va a estar lo de la programación por ejemplo están hablando de que genera muchos fallos a nivel de seguridad por ejemplo entonces una cosa es un programita que podría usar yo para un tema de una práctica de una asignatura y otra cosa es que programe un aplicativo que va a usar miles de millones de personas y están hablando incluso de que ya sentió el experimento y las personas que usan copios que es la experiencia que se está usando para la programación comer de más errores tienen más problemas de seguridad que los que no usan copios son más rápidos pero hay más problemas de seguridad son ¿lo que es? ¿el problema con el tema de los idiomas con el tema de 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 los autores los autores y tal doblaje eso ahí si veo que se está todo en el todo probablemente ahí haya sí que puede haber más problemas pero incluso ya los traductores yo el texto que le puse para que me corrigiera era castellano y le ponía un texto en castellano y me daba los errores que yo estaba cometiendo en castellano en este caso no había errores gramaticales perdón no había errores de falta de autocracia pero puede ocurrir en gente más joven te lo corrigen pero es más y ya hablando de eso de si te vienes de castellano va a cometer errores ortográficos con lo cual me imagino un profesor de 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 tercero de climática dirá como como va a los niños escribir esto pero aquí va a castellano y le puede decir escríbeme esto como si fuera un niño de tal cometiendo errores gramaticales de tal tipo y lo hace y comedia intencionadamente los errores pero de nuevo vuelve a ser un tema de pronto de cómo interactúa de cómo trabaja con ese tipo de cosas eso está pasando y va a pasar y ojo pasar ahora mismo queramos nosotros como docentes o no queramos está en el sistema y de hecho lo de la gráfica de JackGPT como los picos de bajada con respecto a las vacaciones es brutal o sea es que de hecho la primera vez que lo vi dije no puede ser no puede ser el calendario corriendo hostia es que coincide tal cual espectacular con respecto a inglés por ejemplo tú le dices traducción técnica de tal cosa y es impecable impecable tiene errores pero vamos infinitamente mejor que si tú das que si un no nativo o una persona que no ni de idioma lo haga vamos infinitamente mejor entonces evidentemente generar problemas sí y mucho reconociéndonos a mí por la parte si nada